¿Cómo me vas a tirar las cosas? ¿No ves que dice industria argentina? No, nunca me sorprendió nada a mí, porque fui de tan bajo perfil que nada me superó. Y entonces le dice que me dijera a mí, que me tradujera, que cuando él llegaba a Inglaterra sí iba a hacer cargo de la mercadería mía. En Europa, en toda Europa y todos lados. Hacíamos 40 baterías por mes, más los cascos sueltos, más la tumbadora, más la timbaleta, más los bongos. Era un infierno, era un infierno, sinceramente era un infierno. Y yo trabajé muy, muy bien, muy bien. Había que tocar de todo. Te decían chacarera y tenía que tocar chacarera. El samba, el jazz, que era swing en esa época, el jazz era el swing, ¿no? Se tocaba tradicional también. Hoy sí lo tengo que hacer, ¿no? Ni muerto, ni muerto, ni muerto. Dejé la vida. Porque cada ritmo tiene un concepto, ¿no? Tiene un concepto de tocar. Vos podés tocar como los dioses y si no tenés el concepto de lo que estás tocando, está liquidado. Porque hay cosas, hay golpes claves que se deben tocar sí o sí. Hoy, bueno, hoy cambió todo. Los demás eran todos médicos, yo era camillero. Y este, entonces se pone a tocar el piano un teclado que había muy lindo. A mí siempre me gustaron las baterías chiquitas, 18, 12 y 16, 14 y tambor. Y el tambor salió siete meses más tarde porque me faltaba la parte de matricería. No hay ningún misterio la batería, no hay ningún misterio. El misterio es hacer un violín, hacer un bajo, hacer... No, no, no. Yo lo que he hecho, no lo he hecho por mí, ni por nadie. Lo hice por mi Argentina. No saben ritmo, no saben nada de nada. ¿Qué sabés tocar? Rock. No, papá. No, papá. ¿Y qué es lo que pasa? No sabés tocar otra cosa. Ha cambiado tanto. No saben matizar, absolutamente nada. Pero no solamente la música ni toca. Aunque en la época mía tocaba fuerte, te lo decían una vez. A la segunda te echaba el director o te echaba el dueño de la guata. ¿Qué? Preguntame, mamá. A los nueve años, mi viejo me compra una en Berillo. ¿Cómo es un día suyo, Colombo? ¿Cómo es un día mío? Ha ocurrido. ¿Cómo lo podría aplicar? Fui un tipo que nunca dejé de trabajar. Siempre trabajé, decía, trabajé como un animal, como un animal. Yo me moví toda mi vida como loco, ¿no? Y ahora me agarraron ellos, están ellos. Es como una abstinencia, ¿no? Puede ser que sea una abstinencia. Juan José Colombo. 75 años. Nací el 13 de enero de 1938. Si me decís Colombo, primero pienso en baterías, obviamente, y percusión en general. Pienso en un artesano, en un pionero y en un amigo. El gordo es... A ver cómo... ¿Cómo te lo puedo describir? Calentón 100%. Colombo es familia, trabajo, buena gente. Y vos decís Colombo, y bueno, siendo baterista decís Colombo, desde que ya eran mis principios como baterista ya estaba Colombo, y Colombo decís Colombo batería, ¿no? Un ferviente y apasionado de la música. Te diría un gran tipo, un precursor, un emprendedor, un cabrón. Este es un cabrón. Era bastante... Era buenísimo, pero bastante difícil en esa época él. Después, con los años, se fue suavizando, ¿no? Yo le he visto tirar piezas de tambores contra la pared de Bronca, porque no se lo habían cromado bien como quería él. Calidad, sonido, trayectoria. Una marca de batería así que, gracias al subdesarrollo y hay un montón de cosas, ¿no? Pasó a ser realmente una marca así, podría ser internacional, porque eso no entra en la política, ¡pla, pla, 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 mercado, pum, pam, yankee! Pero Colombo podría haber sido perfectamente una marca internacional... poderosa. O sea, fundamentalmente una gran persona y un visionario... Es un gran amigo, es un hermano más. Él busca lo perfecto, pero te puedo hablar tanto sea de la batería como de todo lo que lo rodea a él. Un tipo muy prolijo en todo. No sé cómo decírtelo, ¿viste? Pero le gustan las cosas muy así, digamos, muy derecho. Soy hijo de María de las Mercedes Landerreche, alias Mecha, y de Luis Colombo. Y de José Pedro Landerreche, que era mi abuelo. Era un hombre de mucho carácter, como tirando a caudillo. Estudiaba la batería en un living, pero era un living chiquito acá, frente a la catedral. En la casa esa era de mi abuelo. Y él se sentaba... Muy duro, ¿no? Estaba dos horas escuchándolo conmigo. Era una melaza. Muy bien, tatita, me decía. Muy bien, tatita. Y no sabía nada de la batería. Muy bien, tatita. Muy bien, muy bien. Mi papá trabajaba en el Ministerio de Hacienda. ¿Cuál fue el primer trabajo que hice? Bueno, ya después, a los once años, entré en YPF. Y estuve siete años en YPF. Aprendí cosas, a manejar cosas que después las transporté acá, ¿no? A parte que fui un tipo que fui muy preguntón. Toda mi vida lo sigo siendo. Sin molestar, preguntaba. Era muy curioso. Muy curioso. Me disfruté muchísimo, muchísimo. Mi niñez, mi adolescencia. Yo a los siete años, a los siete años, empecé a salir con las mudas. Bueno, tira la mano, ¿no? La primera vez llegué a las once de la noche a mi casa. Casi más me mata mi vieja. Pero ya después no me... Yo nunca fui vago. Fui callejero. Me apasiona la calle. Me apasiona la calle. Prácticamente anduve solo siempre. Te puedo contar cosas de los principios de él, que tendría doce, trece años, con la Orquesta Centroamérica, por ejemplo. Después pasó a la Santa Rita. Y bueno, así fue pasando con orquestas. Hasta que incursionó en Buenos Aires. Y bueno, y así me fui haciendo, me fui haciendo hasta que entré en una característica. Y después pasé a los dos años, a un combo, que se llamaba... ¿Cómo es? Que era del viejo Postiglione. La Santa Rita se llamaba. No Santa Anita. La Santa Rita. Y a los quince, que está en aquella foto, la más grande. A los quince entré en la Suinza, en la Realidad del Van. Que era como una orquesta americana. Y ahí me deja Mingo Martino. El oficio de baterista se consolida más o menos a partir de 1930. Y eso es así porque el abuelo nuestro, que es Gene Krupa, sale a la escena a través de Benny Goodman y pone al baterista en el lugar más preponderante. Porque Krupa, aparte de tocar bien, era muy showman. Pero, ¿qué sucedió después de la posguerra? O sea, de todo, de la gran depresión americana, los músicos empezaron, de grandes orquestas, se empezaron a dividir. Y eso generó que las bandas ahora sean mucho más chiquitas. Y Argentina no estuvo, nuestro país no estuvo lejos de eso también. Porque las grandes orquentas que había antes, como la de Malvichino, por ejemplo, ya no podían tampoco tener lugares como para esplayarse de esa forma. Después se vino a La Plata. Vino a La Plata y empezó a trabajar en el cabaret Resil. 46, 3 y 4. Después entré al cabaret a los quince años también, a tocar. Que fue una experiencia mía total, total. Era muy lindo todo. Me disfruté muchísimo, muchísimo. Mi niñez, mi adolescencia, mi pre-adolescencia, mi adolescencia. Y ya después, yo a los quince años parecía un tipo de veinticuatro, veinticinco años. Por mi forma de ser. Y para mí José es un referente, alguien muy especial, a quien creo yo los bateristas de la ciudad de La Plata le debemos muchísimo. Por tantos consejos, tantas horas compartidas así, tomando mate, discutiendo cosas. Un ferviente y apasionado de la música y siempre alentándote, deseando que vos estudies. Yo creo que, musicalmente, a José lo veo como un padre. ¿Cómo se estudiaba batería? Batería. ¿Antes? Sí. Con la goma. Y después con la batería. Te subías arriba la batería y ponías música y te subías arriba la música. Nosotros estudiábamos a oído puro, el 99%. Ahí vos no veías un baterista con una partitura al costado porque era un grupo. Ahí se tocaba mucho de oído. O sea que, por ejemplo, yo un tema que no conocía, o él mismo, Colombo, digamos, que no lo conocíamos, lo empezábamos a estudiar con el disco. Hasta que nos quedaba. Ese era el cantecismo nuestro, digamos. Sí. Preguntaba. Iba a saber una orquesta de algún conocido baterista, me quedaba sentadito al lado de él y miraba cómo tocaba. Mirando se aprende muchísimo. Porque vos lo escuchás, lo podés hacer, pero no sabés técnicamente cómo se hace. Y el concepto, lo que yo digo, si no tenés concepto, está liquidado. No hay que olvidarse que la batería es un instrumento musical. Y hacer sonar las canciones. Porque, en definitivo, lo que estás tocando son canciones de cuatro minutos, siete minutos, ocho minutos. Había que tocar de todo. Te decían chacarera y tenía que tocar chacarera. El samba, el jazz, que era swing en esa época. El jazz era el swing, ¿no? Se tocaba tradicional también. Porque cada ritmo tiene un concepto, ¿no? Tiene un concepto de tocar. Vos podés tocar como los dioses y si no tenés el concepto de lo que estás tocando, está liquidado. Porque hay cosas, hay golpes claves que se deben tocar sí o sí. Hoy, bueno, hoy cambió todo. .- La feria es el -, la feria es un instrumento europea en el museo. vamos a hablar así es el caso de Colombo aparte de ser un artesano de primera ha sido un gran baterista también pero la cuestión empieza cuando yo vuelvo de europa porque yo me voy a los 18 años a europa me voy en un panameño en un barco anduvo por grecia por italia españa que se yo en los países que anduvo yo estoy un año afuera pero los oficiales a veces me hacían tocar con algunas orquestas cuando íbamos a tomar algún cospete alguna cosa de esas y este en brasil toque toque un buen viaje un bellísimo lugar cuando yo vuelvo del viaje me voy a buenos aires y me voy a un agua al primero que conozco es a cacho estela que me hizo tocar con la orquesta candilejas en el parque japonés y justo me encuentro con el flaco langosta que le decían langosta que era el baterista de eduardo hermano y este y entonces éste está libre entonces después me voy me lo presenta eduardo estaba el gordo washington que después no fue a mar del plata y me hice toda la temporada a mar del plata y ahí conozco a todos los monstruos de buenos aires hasta en malvichino yo tocaba con malvichino porque estaba en el grupo de eduardo armani estaba soto mayor estaba fasoli músico que tuvo muchísimos años tocaba el tenor después vino un trompetista de mar del plata vargas hugo vargas y ahí conozco a todos los conozco a todos y tiquín martín o hermano del alma hermano del alma gran baterista gran amigo todo te la tiene toda toda la derecho excelentísima persona como toda su familia y esto relativamente somos como hermano que te puedo decir y la persona miraba yo para mí te digo en mi caso porque con todo no es igual conmigo hay algo un poco especial es un gran amigo es un hermano más mira lo que yo te digo yo soy amigo de toda la familia de estado en la fiesta de los hijos de las hijas de los nietos de los acá me mandó un nieto que si vuelvo a escuchar como tocas un cará y no quiere tocar así que mira con eso te digo todo el tiquín nunca me enseñó nada porque en esos años estamos muy separados porque había muchos bailes en la plata yo el cabaret también tenía y como es pero después nos fuimos afianzando él tocaba mucho también con varias orquestas tocó tocó con la swing también cuando yo me fui y lo conocí en el año yo estaba tocando en la confitería parís con una orquesta en el año 53 54 ahí lo conocí a él y hace 60 años más o menos o más fuma alguno no 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 y a juan lo conocí yo tenía 10 y 18 años y lo conocí a través de un amigo yo vivía a city bell un amigo de city bell Ricardo Franceschi júnior el padre de la baterista también amigo de colombo y este amigo Ricardo empezó a trabajar en lo del gordo ahí ahí lo conocí ahí lo conocí al gordo trabajamos durante muchos años muy buena relación muy buena amistad y yo le compré a él mi primera batería en serio en el año 68 y las conozco perfectamente digamos todos los herrajes de madera esto la conozco todo eso no quiere decir que no pronto utilice alguna y entonces lo conocí al mono rosasco no al primero fue el nene jiménez que tocaba tumbadora que la acompañaba a melita barla este y me dice no me arreglase esta tumbadora me la hacen panchato si le digo si pero no era este taller el taller estaba en la casa de mis suegros que me lo había hecho él era chiquito era una cosita así este y bueno y empezaron los contactos y después viene el mono rosasco me trae que tocaba timbaleta tocaba timbaleta y le hice todos los cerrajes y después vino edis rosasco que también tocaba tumbadora y le arreglo a las tumbadoras entonces ya me empecé a contactar buscando tornelería porque yo las quería hacer las tumbadoras y los bongos y las timbaletas pero él no empezó con las baterías él hacía timbaletas, bongos, tumbadoras porque a mí lo que más me gustó fue hacer eso y este hoy se lo tengo que hacer ni muerto ni muerto, ni muerto ahí se dejé la vida el gordo lo que tenía era que tenía instrumentos de calidad no había instrumentos que restan era de calidad o sea, las tumbadoras eran las mejores tumbadoras que existieron hechas de tonel aparte había que lucharla había que lucharla mucho tenía una moto una vez para mi acuerdo íbamos a buscar los cascos de las tumbadoras tenía un tonelero amigo viste esos toneles para la bebida para el vino bueno y ahí le empezaron a fabricar los los cascos para las tumbadoras y después él le hacía todo lo demás acá la mandaba las cómo es que se el torno torno de madera tenés que ver cómo la dejaba y la forraba y bueno y seguí me siguieron haciendo cascos y cascos y cascos y ya lo después con el tiempo traían de a 120 cascos en un camión me traían pero había que encolarlos y había que tornearlos con aquel torno primero con otro torno que tenía primero eso lo hacía en el otro taller y 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 No sé si se ve bien. Acá estoy pintando. Siempre sin máscara, sin nada. Vos decime cuando paso. ¿Esto qué es? A las pipetas. No, pero esto no es acá, me parece. No, acá están las tumbadoras. ¿Se ven bien? Esta ya está atorneada. Estas están ensunchadas, después del encolado. La madera es lenga, es de Ushuaia. Los aganes, todos usaban los arcos de flechas y todo. Los hacían con esta madera. ¿Sí? Sí. Acá está... ¿Quién es esta, Leos? Acá está cuando se forraban las tumbadoras. O cuando le enseñaste a las chicas. No sé si sos vos. A ver, me permites. Perdón, eh. No, este es... No, debe ser alguna de las chicas. Y esta otra también. No, esto no sé quién es. No, acá está vos, Leo. Sí. Esta es ella. Qué habilidad que tenía para él. Mi nombre es Leonardo Torres Arascúñaga de Colombo. Muy bien. ¿Cuánto hace que lo conoce a José? Sí. Y van a ser 60 años. 59, ¿no? 60. 55 de casados vamos a cumplir. Toda una vida. Qué tipazo que se viene. Qué tipazo. Qué divino que eres. Es tipo con calle. ¿Cómo es trabajar con José? ¿Cómo dijiste? ¿Cómo es trabajar con José? Con todo respeto, eh. Pero habla, Leo, por favor. Es muy lindo. Lindo trabajar con él porque es una persona, este... Estoy hablando como mujer. No de él, sino una persona. Es lindo porque es una persona que exige y sabe lo que exige. Es fuerte. Era. Y transmite también, este... Fuerza. Transmite conocimiento, por supuesto, también. Y da gusto. Pero también hay que saber, a veces, quedarse. Porque el carácter es muy fuerte. Muy fuerte. Supe llevarlo. Supe saber. Y aquí estoy. Dicen que es muy exigente con todo lo que pide. Así es. Soy un empero. Así es. Sinceramente. Y eso a mí me gusta, eh. A mí me gusta porque yo soy... A pesar de tener otro... De ser otro carácter. Pero sí soy muy exigente. Cuando veo una cosa que me agrada, este... Continúo, 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 continúo. Hasta saber si es cierto, ¿no? Lo que me están diciendo, lo que estoy viendo, lo que... Exijo mucho. ¿Qué año fue eso? Cuando se veía al principio. De haber sido... De 70 y pico. 73, 75, por ahí. No sé si se entiende. No sé si se entiende. Acá ya se están colocando chapones, se están armando. Qué se puede. Acá ya hay armadas. Sí, debe tener algún otro álbum, alguna... Perdón. Ya están terminadas. Perdónen que tiemblo y me cuesta un poco hablar a veces porque he tenido casi una CV, ¿no? Ya después vine acá e hice hacer esto, del fierro amarillo hasta acá. Y después cuando me empezó a ir bien, hice la otra casa, que había una casa acá, que era distinta a esta. Terminé el galpón acá y después compré lo de acá al lado. Eran 270 metros de teja y madera, que era una belleza. Claro, yo supongo que al irle bien todo lo que él hacía, muy bien, empezó a agrandar la cosa. El primero que trajo baterías importadas fue el viejo Norato, el padre de Cacho y de Nene. El de Dayan y el de Blues. El trajo, primero trajo la Hollywood, italiana. Y después trajo la Yamaha, pero no tenía aceptación la Yamaha. Cuando él empezó a sacar sus baterías, una de las cualidades que tenía con respecto a las firmas que había aquí, que también hacían baterías, que él consiguió no solo un sonido muy presente y muy relevante para su momento, que solo lo veías en baterías que eran extranjeras. Colombo hizo, fue una bisagra en ese aspecto. Le permitió al músico argentino, de todo nivel, estamos hablando iniciados o profesionales, tener un instrumento de alta calidad en la escena. Colombo marcó una etapa, vamos a hablar así de etapa, porque si vos te ponías a comparar lo que fabricaba Colombo con lo que andaba dando vuelta en la capital, digamos, había una diferencia atroz en el material. La Colombo era más personal porque el tipo, las torres eran personales y el herraje, viste, el peñón, el moleteado de esa época, no es que imitaba a otro, viste. Las baterías eran absolutamente originales. Pero después lo demás, el tema de la calidad del instrumento, no hay que hablar, lo mejoró mil por cien. Los tensores, todo, porque antes empezaban a estirar y ¡tac! saltaban. Todas las baterías que hubo en la época, Osmar, CAF, qué sé yo, las baterías nacionales, Nucifor, eran todas, digamos, de menor nivel de calidad. No sé si porque las querían vender más baratas, la verdad no tenía ninguna idea. Pero el gordo, como el gordo era batero y el gordo sabía y qué sé yo, y era perfeccionista, buscaba ser un instrumento del mejor instrumento posible. Una batería con personalidad y las buenas, las buenas, o sea, una Colombo, conseguirte una Colombo y una CAF también, eran como las baterías nacionales buenas, ¿no? La gran competencia que yo tenía era CAF, pero lo que pasaba es que Carlos conmigo era un flor de tipo, pero era un poco soberbio. Entonces la gente medio no lo trataba, ¿no es cierto? Pero era un tipo bárbaro, conmigo al menos yo no puedo decir nada. Y entonces empecé a crecer yo más. Y después llegó un momento que despiole todo. Hacíamos 40 baterías por mes, más los cascos sueltos, más las tumbadoras, más las timbaletas, más los bongos, fierros. Era un infierno, era un infierno, sinceramente era un infierno. Y yo trabajé muy, muy bien, muy bien. Por eso mismo que le digo, me hice la casa, me hice que llegara el andito, qué sé yo, que lo había ahí al lado, los autos, las cosas. Yo salí en el 68 con la batería. Y el tambor salió 7 meses más tarde porque me faltaba la parte de matricería. Después se fue modificando algunas cosas también, ¿no? La parte de sordina. ¿Cómo está esa? ¿Cómo está esa? A mí siempre me gustaron las baterías chiquitas, 18, 12 y 16, 14 y tambor. Cuando yo comencé a conocerlo a José, no me había dado cuenta de la importancia que es, vos podés estar en contacto con el fabricante de tu instrumento. No solo por si a futuro tenías algún problema con alguna pieza o algo por el estilo, sino que el poder estar en contacto con quien te construyó eso que vos ponés en la escena y te deja tanto. En comparación, a veces uno mira mucho afuera y dice, uy, mira, fulanito de tal va a la fábrica de fulano de tal, caso Remo, caso Siljan, lo que sea, que son bateristas relevantes, importantes en el mundo. Y sin embargo nosotros aquí tenemos algo similar, ¿no? Porque Colombo para nosotros representó en su momento, no sé, estar con quien vos podés ver en detalle cómo te estás construyendo el instrumento, cómo te lo estás cerrando, que vas a molestarlo y le decís, José, y mi batería, ahí está, me falta tal que tallo, tal cosa, me parece algo extraordinario. Vamos a aprovechar esto para manguearle a Colombo, que quiero tocar pronto con una Colombo, que prepare una, me gusta el color Bronze Sparkle, bombo de 20 por 18. ¿Cuántas baterías construyó? ¿Podría acordarse? Eh, no sé. ¿Más o menos? Sí, qué sé yo, había hecho mil, dos mil, no sé, si eran 40 por mes. Pero nunca, nunca se ve el... ¿No la enumeró? No, nunca la enumeré, cuando la quise enumerar ya era tal, no, para qué, para qué. Está buena la pregunta. Una vez exportó sus baterías y si fue tentado a radicarse en el exterior, a fabricar, pequeña historia de eso, ¿no? Sí, pero nunca quise irme. Nunca me... tres veces, con remo y con mederos dos veces. Más puedo hablar de mederos, era un cubano, exiliado en Miami. El tipo que... tipo de mucha plata, tenía medio aeropuerto de Miami y el Adel. Porque él no se dedicaba a instrumentos solamente. Iba a comprar Onix a San... ¿Cómo es? A San Luis. Y como eso compraba cualquier cosa. El tipo comerciante, cuando vio la tumbadora, le agarró por ese lado y bueno. Me lo había presentado este hombre de Casanudo. Entonces, mederos viene acá. Y viene acá. Come acá. Y me acuerdo un detalle, que no tomaba vino, nada. Decía, agua con bolitas. Después que habíamos terminado todo y charlado, todo, entonces empezaba a chupar vino. Claro, luego te pones mimoso. ¿Sabes? Tipo vivo. Yo lo aprendí. Yo nunca firmé un contrato con nadie, ni firmo. Yo te doy la palabra y te la cumplo a muerte. Y entonces, empecé a mandarle a mederos. Y la segunda vez que vino, ya me propuso la de la fabricación en Estados Unidos, en Miami. Y yo me quedé un poquito en silencio y le dije que no. Que no. Que yo me quedaba en la Argentina, no. Yo lo que tengo, se lo debo a mi patria y de ahí no me muevo. Porque yo soy un tipo que soy muy esclavo de mis pensamientos y de mis ideologías y cosas así, ¿no? Un día mederos me pidió una batería, que era para el hijo del cubano. Fue la única batería que yo mandé. Me acuerdo que era una dorada. Así como las tumbadoras, ese color de las tumbadoras. Este, era preciosa la batería. Fue la única batería que mandé. Después, bongó y mandé algunos, creo. Timbaleta no. Pero todo lo demás era todo tumbador. Yo me acuerdo que con la primera exportación, compré el balancín y compré una de las roscadoras que están allá. Pero ya después, siguió caminando y ya después empezaron eso de la, todas esas cosas como, ¿cómo es? Todas las porquerías que salen acá con la plata y todas esas cosas. Pero la más brava fue la 1050. Habían, le habían jugado al país a comprar maquinaria de tecnología. Compraron y después los intereses, 600%. Vos debías mil, mañana pagabas 500, pasado debías tres mil. Me cerraban la cuenta en los bancos, porque vos dabas los cheques, con tres cheques que te mandaban de golpe, te cerraban la cuenta, porque no tenías cuánto para los tres cheques. Pero era de mala leche. En la desesperación de la gente, hubo mucha gente con trayectoria, sobre todo la parte carpintería. Con mucha trayectoria, que se mató. Y yo le dije, a mí no me van a voltear. A mí no me van a voltear. Y seguí, seguí, seguí luchando. Bueno, ahí esté. Le respetaba todo Miami. ¿La Florida? La Florida. Le respetaba todo eso. Ahora, si a mí me pedían de Nueva York, que era la meta mía. No, no, está bien con hombro, dice. Está bien, está bien, está bien. Parece que no le gustó. Y después dejó de comprarme. Los últimos pedidos, dos pedidos, uno se los mandé un 24 de diciembre. Los últimos dos pedidos, perdiendo plata. Casi perdiendo todo, pero le había dado la palabra y después, nunca más. Y a Nueva York, una industria que se llamaba Malboro, una distribuidora, y se fundió. Mandé dos pedidos y la fábrica se le dio. O sea, negocio, etcétera. Removelli. Yo a Removelli lo conozco en la presentación de la batería en Buenos Aires. Susana Neto era representante de mí. Como era de PIR y de Silgian y de muchas cosas. Entonces lo conozco y creo que ese día yo lo invito acá. La próxima vez que viniera, que viniera a casa. Hablo con Susana Neto, le digo. Bueno, un día me llama Susana y me dice, Colombo, viene el Remo a la Argentina. Vamos a ir a tu casa. Perfecto. Y entonces vino, estuvo dando vueltas, se sentó en una batería y estuvo tocando. Un tipo muy humilde, muy humilde. Una maravilla de hombre. Entonces, le dice a Susana, cuando yo le digo si me podía vender parches, sí, sí, la Susana. Pero dice, hágale el 5% menos por fabricante. Y yo le di mi palabra que yo no iba a vender un parche particular. Si no, salía con la batería. Y así fue. Y este, tengo parches hasta de 40 pulgadas. Tengo unos parches así. Esos son para bombos de sinfónica. Era otro métier que yo quería hacer. Este, y bueno, entonces un día habló con Radaeli, que era representante de Premier, de Selmer, de todas esas, muchas cosas, de sin, de los platillos sin ingleses. Y de Premier. Es una de las baterías. A mí me gusta Gretsch, me gusta Lingerland, y me gusta la Premier. La Premier es la mejor terminada de todo. Era. No sé ahora. Y este, entonces hablo, hablo con Aburelio, y sí, conozco, dice que sí. Cuando viene Stevenson acá, a Buenos Aires, me llaman por teléfono si podíamos venir acá. Y bueno, se esperó comer. Bueno, y este, sí, sí. Cuando subió, había cualquier cantidad de tumbadoras para mandar. Y este, cuando vio, empieza a hablar con Horacio, en inglés. Y entonces le dice, que me dijera a mí, que me tradujera, que cuando él llegaba a Inglaterra, se iba a hacer cargo de la mercadería mía. En Europa, en toda Europa y todo el mundo. Pero se quedó enloquecido con la tumbadora. La tumbadora, la timbaleta y lo pongo. No, la parte batería. Fuió para abrir la batería. Y que él se iba a hacer cargo de la representación de... Y bueno, vino lo de Malvinas y perdiste. Eso es lo que les quería comentar con respecto a los barrios. Me mandaron parte premier, ¿eh? Me mandaron. Va y Colombo, sí, ningún problema. Se podrían haber hecho muchas cosas, muchísimas cosas. Lo que pasa es que este país es un país tan cambiante, tan... Después se va Alfonsín en el 89, ¿no? Sí. Sube Menem, que yo pensé que lo iba a cambiar al país, por la forma de ser de él. Abrió la importación y desapareció todo. Y siempre es así. Cada 3, 4, 5, 6, 7 años se abre una puerta que hunde la patria. Este país está atrasado 100 años. ¿No siente usted que hay un reconocimiento importante, digo? No, ni hablar. Lo que pasa es que yo no le doy mucha importancia a esas cosas. No le doy mucha importancia. Mientras yo... Y esto no es una falsa modestia ni ninguna porquería que piense. Yo lo que he hecho, no lo he hecho por mí ni por nadie. Lo hice por mi Argentina. ¿Sí? Porque cuando yo era chico, escuchaba a tipos que portaban zapatos y mandaban zapatos del mismo pie, los que mandaban sardinas. Era una capa de sal y una de sardinas. Después mandaban tres capas de sal y una de sardinas. Y muchas cosas escuché. Muchas cosas. Y a mí me da mucha vergüenza eso. Me da mucha vergüenza. Entonces, lo que yo he hecho, lo hice por mi patria. Posiblemente lo haya hecho por ellos, pero en mi interior lo hice por mi patria. Y a mí nadie me puede decir nada de eso. Nada. En absoluto. En fin, este... Quería comentarle estas cosas que son... Son historias... Y hay muchas historias, hay muchas historias. Yo era baterista de la pesada del rock. Billy Bond, la pesada del año 72. Y entonces, en ese año, nosotros teníamos 15 shows vendidos para carnavales. Entonces, yo en una apuesta a los shows, quiero una batería con dos bombos. Cosas porque yo, digamos, también tenía la posibilidad de viajar, de ver cosas... Había estado en Inglaterra... Este... Años... Años antes. Y haber visto, ¿qué se yo? Entonces, bueno... Le voy con la inquietud al gordo. Le digo, quiero una batería con dos bombos. Y entonces... Y bueno... Terminamos haciendo la primer batería con dos bombos que hubo en Argentina que me la fabricó el gordo y que... ¿Cómo se llama? Uno de sus estrenos fue en la película esta Hasta que se ponga el sol, donde se ve... Donde el toco solo, que es uno de los pocos casos de que la pesada toca a un solo baterista, porque normalmente éramos dos. Y bueno, fue una maravilla porque... ¿Cómo se llama? Porque no había. Fue la primera batería de dos bombos nacional. Aclaremos que hubo... Este... ¿Cómo se llama? Fabricada que el gordo la hizo para... Hacía medidas para mí, porque le hicimos medidas. No sé cuando empezó a fabricar algo. ¿Tenía como un sonido en la cabeza o...? No, hijo, no, no. ¿Me quiero parecer a...? Eso es una mentira grande como una casa. Afiná y tocá. ¿Cómo suena Colombo? Y hay que escucharla. Y hay que escucharla. Hay que tocarla, hay que buscarle el sonido. Yo, desde que la tengo, que hace un año y medio casi, he probado un montón de afinaciones y en todas he encontrado algo que me gusta. Creo que el sonido de la Colombo es especial. Y vos en la escena podés reconocer enseguida la calidez, la textura de una Colombo, su potencia. Es un instrumento muy versátil si dominás lo que es la afinación, tanto para parches que son de simple capa como para parches de doble capa. ¡Gracias! Siempre usé baterías Colombo. Yo siempre estuvo muy conforme con el sonido. El Gordo era fanático de la Gretsch en ese momento, que era batería que usaban los bateristas negros, que le gusta un sonido más duro, más oscuro, incluso los platillos, platillos más oscuros, ¿no? Es una batería dura para sacar el sonido, pero yo le pego bastante fuerte. Yo soy baterista básicamente de rock o de rock pop o qué sé yo. No soy baterista de jazz y siempre logré sacarle muy buen sonido. Hay que pegarle, pero le saco muy buen sonido. El bombo es mortal. Como te decía anteriormente, es el sonido que busqué durante mucho tiempo, a lo largo de mi carrera, con distintas baterías, buscando terminación, calidad de sonido, durabilidad del sonido, duración del sonido, un sonido más vintage, más sucio, pero a la vez cálido. Eso es lo que venía buscando yo a través del tiempo con los distintos tipos de batería que fui probando. Y con Colombo encontré ese sonido que buscaba. Me acuerdo del primer día que fui a la fábrica y vi la bata armada ahí y me dice, José, probala. La probé y dije, sí, me la llevo. Me dice, ¿te la llevás? Sí, sí, me la llevo. El comerciante vende por kilo. No vende. No le enseña a la gente, no, no lleves esto, llevas esto que va a ser mejor. Si a mí me dicen, a veces, ahora ya no, pero me dicen, no hables, vendele. No, yo no puedo. Yo le tengo que explicar, y más cuando viene el padre o la madre con el hijo. Tengo la obligación moral de explicarle. Aparte, se van y se van. Enloquecidos la gente, porque vos entrás a un negocio y te venden cualquier cosa. Te venden por kilo. Te venden por kilo. Si ustedes supieran acá, los que vienen, y las preguntas, una de las preguntas, yo vengo porque necesito una batería para tocar rock. ¿Cuál es la batería de tocar rock? Entonces me miran, ¿no? Una batería de rock, no hay ninguna, toca con cualquiera rock. Hay tipos que cambian cinco, seis veces los partes. ¿Qué querés buscar? ¿Qué querés? Y después van y le meten una manta dentro del bombo. El bombo está hecho para que vos no le pongas nada adentro. Y el bombo no tiene que tener ningún agujero. Sabés lo final. Tampoco golpes como un animal. No saben matizar, no saben nada. Antes en la época mía tocaba fuerte, te lo decían a una vez. A la segunda te echaba el director o te echaba el dueño a la guardia. Está pasado de vuelta, está pasado de vuelta. Los maestros, hay muy poquitos maestros, muy poquitos maestros, muy poquititos. Las cosas lentas son las más difíciles de tocar. Y yo se lo digo a muchos acá. A más de uno le he dicho decir al maestro tuyo que venga acá que yo le voy a enseñar a tocar bolsa nueva. Ese fue uno de los ritmos que más nos envoló en la vida en los años 60 en Buenos Aires. Los trajo Carlitos Ríos de Brasil. No, loco yo no veo ninguno. No, loco no lo veo. El baterista es medio personaje, como yo también. Y como vos también. Lo mandé al frente a él. No, no. En general son tipos muy macanudos. No sé lo de ahora. No sé lo de ahora. El baterista, yo que puedo decir el baterista, siendo baterista, que somos bárbaros. El baterista es el que le alegra el kiosco. Una banda, una orquesta, es tan buena como lo permita su baterista. Se creen que es una cosa, el que no sabe, que es difícil encontrar alguno que sepa. No quiero dar nombres. No voy a dar nombres. Y estoy convencido que una buena banda con un baterista malo o mediocre va para atrás. Y que una banda mediocre con un buen baterista va para adelante. Porque te conozco bastante y son grandes estrellas que no tienen la menor idea de lo que es una batería. Sí saben que suena eso, pero no saben qué carajo es. Y muchos subestiman. Muchos subestiman. Yo creo que el baterista es un músico diferente. Si bien el resto de los músicos dicen que el baterista es el mejor amigo del músico, ¿no? Y después hay problemas, muchos problemas de ego también. Porque el baterista es un tipo talentoso y se desplaza bien arriba del escenario y tiene un montón de cosas. Despierta en un show, despierta algo que no lo despiertan los demás. Esa es mi visión. Y eso es muy peligroso. Lo que sí es una verdad es que el baterista está desprovisto de la armonía y la melodía, de las vestiduras, de la rítmica. Por eso siempre se ve como el que el baterista es alguien que en el ensayo molesta, pero que si no está se lo extraña. ¿No? Cuando los demás músicos. Pero sí, yo creo que la percusión, antropológicamente hablando, es algo que lo llevas en la sangre. Todos. No importa si sos pianista, si sos guitarrista, si sos bajista. La rítmica está. Y algo muy curioso, a menos que me ha pasado a mí con el instrumento, es que si vos vas a tocar a algún lado y hay un nene y sube a la escena porque le gusta algo, a lo primero que va a ir es a la batería. El baterista es como un karma, digamos, porque es el que está escondido, el que no es frontman, a excepción, obviamente que hay decepciones, pero en la mayoría es un poco así. El baterista, como es el instrumento más pesado, siempre es el que está relacionado con la tierra, de alguna forma, y por eso es que muchos de los bateristas terminamos laburando como managers. Es muy común, es una cosa muy común. Mánagers, empresarios, productores. Vos sos un laburante, el baterista es un laburante de la horqueta. Y no tiene que tocar siempre a tiempo el baterista, todos tienen que tocar a tiempo, los que soplan, los que no soplan, todos. ¿Cómo se ensayaba en esa época? Bien. ¿Había algún método especial? No, no, no. Batería, piano y bajo. Bajo el famoso ropero. No entraba la electrónica ahí. No había, yo nunca leí. Yo estuve en el conservatorio también, con el más grande percusionista, el maestro argentino, el maestro Yepes. Lo que pasa es que yo ya tocaba la batería y me estufaba. Me estufaba. Fui como dos años, tres, y me estufé. Y dejé por ese motivo, pero después de leer, no leí nunca. Leí cuando estudié con ellos, los chapins, que eran todos de independencia. ¡Vamos! No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ninguno es igual. ¿Qué hago? ¿Para qué carajo sirve? Para otro tipo de música. Porque si vos... Yo te hago un tema de... Elegíme, ¿qué vos quieras? Metallica. Lo que se te ocurra. Yo te juego ahorita que no hay más de cuatro patrones de batería ni en pedo. Ni en pedo. Hay que tocar los vientos, lo que vos quieras. Me refiero a... Al armado de las canciones. No sé dónde carajo fuimos, pero... Por algún lado. Yo había tocado en Atenas, con una banda que teníamos, y él me fue a ver. Me fue a ver con toda su familia. Fue con Leo, la mujer, Alejandra y Claudia, las dos hijas. Y cuando... Yo iba bastante seguido al taller. Y cuando... La siguiente vez que... La semana siguiente, después del show que fui al taller... Este... Me dijo, vos tenés que estudiar. Este... Yo te voy a mandar a estudiar. Se convirtió en mi padrino artista. Y cuando se levantó el teléfono, habló a una academia en Buenos Aires, que estaba en la calle Federico de la Croce, donde enseñaba el Oso Picardi, que era baterista, maestro de maestros. Este... Entonces habla con el dueño de la academia, Juan José Vinci. Dice, bueno, te voy a mandar a un amigo mío. Este, no le cobras, después arreglas conmigo, papapá, y empecé a ir a lo del Oso Picardi. No le guste a lo de Oso Picardi. ¡Oh, mamá! El oso Picarni me dice, yo le conté que el gordo me estaba haciendo una batería nueva, entonces lo que me sugiere es que yo le diga al gordo, sin decirle que había sido él, hacer esta torre, que es como una brida con dos tornillos, entonces aprieta sin presionar esa L moleteada. Pero vos, que te pensás, que yo tengo que hacerte el soporte especial y que se yo, papapapá. Y me dice, que mal que te trate yo, ¿eh? ¿Cuándo me trataste mal? Ah, vos sabés cuando yo te trate mal. Cuando te dije que no te iba a hacer los soportes, bueno, esos soportes, esa es la anécdota que lo pinta así de cuerpo entero a lo que es Juan José, ¿no? Es un tipo muy cabrón, muy jodido, con un corazón grandísimo y también lleno de problemas y despelotes con la entrega de mercadería, la fábrica, el cromador, el tornillo, el que le volteaba el aro, el de hacer los cascos, en fin. Era muy común que todas las orquestas tocaran las mismas cosas, de una forma mejor, peor, pero siempre se tocaban muchos bayones, muchas marchas brasileras, no tanto batucadas, después salió mala batucada. ¡Gracias! 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 Y traía por ahí, el pianista traía una parte, daba la parte de nosotros, que leían todo, y bueno, la batería, normalmente si estás medio canchero, te la rebucás, lo escuchás uno o dos veces, es más cuando te gusta, aprender más rápido, más rápido. ¿En qué año fue el sueldo para José? En el 65, sí. El último puesto que hice lo hice en Tabariz, era un cuarteto. Y Tito Harrinson, que era el director, porque eran cuatro y había un director, ¿eh? No era, siempre había un director. Venían, te decían, te ofrezco tanto, estás libre, ¿quieres tocar? Bueno, sí. Por eso que tocaba seis meses, tres meses, un año, con otro, era así. Y eso de cambiar con músicos, es una cosa muy importante, porque vas aprendiendo otras cosas. Tocó en Tabariz, y lo peor que a mí me podía pasar, era que cuando se equivocaban los de adelante, lo miraran al baterista. Pero dice, normal. Y no tiene que tocar siempre a tiempo el baterista. Y yo lo menos que te decía era bonito arriba al baterista. Todos tienen que tocar a tiempo, lo que soplan, lo que no soplan, todos. Me pudeaba de arriba abajo, me importaba un blé. Bueno, y terminamos de tocar, terminamos de tocar, fuimos a cambiarnos arriba, y entra Tito Harrinson. Y me dice, era mucho más grande que yo, yo tendría 22 años, y él era un tipo como de 40 y pico de años. Y me dice, pues yo dice, te voy a romper la calle. Agarramos a trompada, y nos separaron los demás músicos que estaban. Y no lo vi más, y esa noche dejé de tocar. A la batería la fui a buscar como a los 5 días. Y un día estaba en el café de los músicos, y lo veo a Tito. Era un tipo divino, era un chinchudo. Yo recuerdo que escuchaba acá, pero era divino, divino. Muy buena persona. Y estaba ahí, entonces me dice, vení para acá vos. Y dije, otra vez podrías. Y me abrazó, me besó, y nos agarramos una mamonia. Sí, sí, en serio, en serio. Y de esas mil tengo, qué sé yo. ¿Qué batería usaba cuando dejé de tocar? No, cuando dejé de tocar, ninguna. Hasta cuando estaba tocando, digo, esa última noche. ¿Qué batería estaba usando? La Ramírez. En aquella época. La primera que tuve fue una Lady. A los 9 años, mi viejo me compra una en Beriz. Pero qué batería. Todas con Daikaz, ¿eh? Los aros eran todos Daikaz. Pusición de bronce, todo. No, sabés cómo sonaba la batería. Bueno, fue la única batería que usé. Mía no usé nunca. Mía no usé nunca. ¿Cuántas años tocó la batería? Había empezado con práxis a tocar. Pero ahí es un grupo de médicos. Todo estaba, todo fenómeno. Ensayaban los días sábados. Y empecé a estudiar con la goma para ablandarme, todas esas cosas. Y estuve, no sé cuántos, unos meses estuve. Te estoy hablando de hace 8, 9, 10 años, ¿no? Los demás eran todos médicos. Yo era camillero. Y este... Entonces, se pone a tocar el piano, un teclado que había muy lindo. Viene este. Porque el que tocaba el teclado también era Justi. Muchacho que es cardiólogo. Y el muchacho, el hematólogo, tocaba las tumbadoras y el bongó. Y un día te dice, vamos a hacer la flor de la canela. Uy, qué hermoso, dije. Es un balt peruano, cantado por Chabuca Granda. Que es una belleza el balt. Es una belleza. Déjame que te cante, limeña. Entonces, empieza a tocar, para el pianista y le dice a la de las tumbadoras. No, el ritmo no es así, le dice a la tumbadora. Le hace... Lo que vos le estás explicando es el ritmo de Big In. Me senté en la batería y se lo hice con escabillas. La flor de la canela es un vals. Un vals, ¿sabes? Es un 3x4. Pero es como medio complicado, viste, medio complicado. Y en el puente, en el puente entran en un 6x8. Y no le gustó una miel, colega. No, no, dice, vamos a seguir fabricando. Y me callé la boca porque estaba en casa ajena, no quise entrar por lo demás. Y al otro día lo echaba. Después me vino a buscar de nuevo. Y un día le dije, hermano, esto es un despelote, es un desorden, es un desorden, no vengo más. Y no fui mal. No fui mal. No fui mal. Se decía las 3 de ensayar y venían 4 y media, algunos. No. Yo jamás falté, en mi vida, jamás falté un trabajo. En los 7 años de YPF, nunca falté, jamás. En Buenos Aires estaba una hora antes de los demás músicos. A veces tenía pelotera con los que vivían en Buenos Aires. Llegaban sobre la marcha. Y vos decís, ¿viene o no viene? Bueno, es un problema de responsabilidad, ¿no? Totalmente. Cosa que se le conoce mucho. Cosa es un laburante, el baterista es un laburante de la orquesta. Y no tiene que tocar siempre a tiempo el baterista, todos tienen que tocar a tiempo, los que soplan, los que no soplan, todos. Porque si no se la agarran con el, el que hace un empaste de hermosura, es el contrabajo, contrabajo, ¿eh? Contrabajo. La perrera, el gran. Yo jamás toqué con un bajo eléctrico, nadie. La única vez que toqué con los médicos, que me saca la cabeza. ¿Por qué el cambio? Porque le borraron la cabeza a todo. Y vuelvo a lo mismo, los Beatles, que fueron los primeros, masivamente, en el mundo. Hay cosas muy hermosas de los Beatles, que seguramente se le han afanado a alguien. Porque Yesterday y todos esos cuatro o cinco temas que son una hermosura, se lo afanaron a alguien. José decía, siempre fue muy enemigo del rock and roll. Y él decía que los Beatles habían destruido la música. Pero, bueno, también es cierto que una vez conversando con José, yo le dije con respecto a Ringo Stark, que nunca fue un gran baterista, pero creo que lo más grande que tuvo Ringo como músico de oficio es que le hizo creer a la gente que tocar la batería era fácil. Y el cambio fue porque siempre siguieron los mismos sordos como este que toca a la armónica, ahora Palito Ortega, Leo Dan, Leo Dan, Leo Dan, Nicky Jones, que yo era muy amigo de Nicky Jones, era muy amigo, Lalo Franzen, que era un pibe, fui el primero que lo acompañé. Pero en su época el músico tenía mucho trabajo en teatro, en cine, en, 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 este, en jingles que se hacían constantemente para radio, teatro y televisión. los músicos que tocaban jazz, como el gordo, mingo, qué sé yo, laburaban en los cabarets, y en los cabarets no tocaban jazz, tocaban cha-cha-cha, bolero, cualquiera. Entonces, el laburo era ese, el laburo del batero era el cabarets, o el combo de tocar con alguna orquesta. Este, había muchos lugares, ¿no? Desde la white, la boate, que ellos le decían que era el cabarets, hasta trabajos muy específicos con determinados cantantes que por ahí no eran muy conocidos, pero que te ofrecían muchísimo trabajo. Y ni hablar de los carnavales, que era una época sensacional, que era el aguinaldo del baterista. ¿Y qué es lo que pasa? Ha cambiado tanto, pero no solamente la música en todo, en todo, en todo ha cambiado. No sé. El desarrollo que hubo, digamos, a nivel mundial fue impresionante, porque, bueno, de esa época, cuando el gordo dejaba tocar, que no había nada, en Inglaterra todo se lo llevaban a los Beatles, el que inventó el primer distorsionador, el que inventó el primer guagua, el que inventó el esto, todo se lo llevaban a ellos, porque ellos eran los reyes del mundo en ese momento. Pero bueno, después eso creció de una manera impresionante, pero impresionante, a nivel de todo, instrumentos, amplificadores, equipos de sonido, o sea, hoy día está todo, todo tiene un nivel de desarrollo, pero que comparado con lo que era en otras épocas, es un abismo. Y hay una generación nueva de tango, ¿por qué? Porque el maldito de Piazzolla le borró la cabeza a todo y perdieron la identidad con Piazzolla, porque todo el mundo toca de Piazzolla. ¿Qué tenía Piazzolla? Nonino, adiós Nonino cuando se muere el padre, lo que vendrá, y alguna otra cosa, pero Nonino, y adiós Nonino es una sinfonía, guarda. Y él fue el abandonista de Troyes. Y después se zarpó y empezaron las fusiones, mal hechas las fusiones. Hay que tener mucho cuidado cuando se fusiona, hay que tener mucho cuidado cuando se fusiona. En la época mía jamás se fusionaba nada. Y entonces pasamos de la nada a una industria gigantesca donde se empieza a notar incluso en la fusión y con el tiempo se va notando donde los instrumentos del rock y los aditamentos del rock se meten en todos los estilos y empieza a haber fusiones de todo. ¿La familia ha trabajado? ¿Quién ha trabajado acá? Primero ella. Primero ella forrando tumbadoras. Y después manejaba la parte de los números y esas cosas. Y después mis hijas la mayor se había casado y estuvo no mucho tiempo y la otra estuvo 18 años, Claudia. Era una máquina de laburar. Las dos laburadoras todos, los pibes todos. Jamás tuve un problema con ninguno. Los tenía zumbando a todos, los tenía zumbando. y a veces cuando me veían que estaba más o menos contento se ponían ahí tres o cuatro vos sos un gordón bueno pa 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 me gritaban. Y bueno, después los chicos que Dios los ayude. ¿No? La zona se quedó y no se quedó no. ¡Gracias! ¡Gracias! Si hay alguno que... ...que puede decir que... ...que la vamos a irnos por... ...me dedica a la que lo apretase sea menos. 3-2 era la... Apretalo, apretalo al máximo, querido. Sí, ahí está. Para que se acomode todo. Otra cosa que te quería decir. El asunto de los aros de las baterías. Corten... ...para dos aros. Y lo hacen con los monos. No todo es largo. No todo eso... No, no todo eso. No todo eso. Si hay que vernos. Ya, ya la. ¿Vale? No, ya, ya, ya... No, no le voy. No, no le voy a irnos. empieza a ver con los monos. No, ya, 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 ya. Tiene que ver nuestro School... ¡Suscríbete! ¿Sentís que los nietos le han aportado algo nuevo, han refrescado la marca? ¿Cuál es tu visión acerca de que ellos ahora están al frente? No, no. Como trabajar, trabajan de primera. Trabajan de primera. Y como segundo, no permito que se cambien cosas. Si hay alguna cosa que a mí me interesa que hagan y me lo dicen, yo doy el ok. Lo que pasa es que son muchos años de experiencia y con solo mirar uno se da cuenta. Pintan muy bien, cada vez mejor. Yo pinté toda la vida yo. Y después arman. Son muy rápidos para armar. Y otra cosa que les recalco a los chicos, que no se hagan bolas de deberita. No van a tener problemas porque hace 40 años que me conocen casi todos. Y ahora yo un poco los dejo, ¿viste? Un poco los dejo. Se atrasan un poco. Y les pregunto siempre. Y les recalco eso. Y siempre con la cara limpita. Siempre con la cara limpita. No mentir. No mentir. No querés hacer una cosa de decir, no, nosotros no lo fabricamos. Vos te imaginás ahora lo que sería si fuera como antes, tumbadoras, bongos, timbaletas, baterías, casco de mil medidas distintas, fierro. Sería imposible. ¿A quién se lo vendés, a esa parte? No hay ningún misterio la batería. No hay ningún misterio. Misterio es hacer un violín, hacer un bajo, hacer... No, no, no. Vos tenés que ponerle el alma a las cosas, como cualquier cosa. Vos le ponés el alma y te va a salir bien. Yo tuve mucha suerte también, ¿viste? Y más tuve suerte por mi forma de ser. Yo soy un tipo que soy muy franco, viste. Soy muy franco, hablo de frente, te miro a los ojos, viste. No tengo nada que ocultar. Vamos, ¿toma un café adentro? No, no, no. Vamos, mamá. Caminamos. José, impresionante la tira. No, espero que... Yo nunca fui barro, fui callejero. Hoy si lo tengo que hacer, muerto. 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 Lo demás eran todos médicos, yo era caminero. Vos le ponés el alma y te va a salir bien. Chau. Chau. No, ¿no. Gracias por ver el video. 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 Gracias.